A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómos y los porqués de nuestras realidades. Con la conducción de Alan Caffey. Conectémonos. Desde hace ya 14 años, tengo el honor de actuar como cónsul honorario de la República de Albania en Quito. En tal virtud, me permito a través de este programa proponerles conectarnos, como el programa lo dice, conectémonos, con Albania. Un país cuya historia, cuya geografía, cuya política es poco conocida, pues las noticias que sobre Albania llegan a acá al país son más bien reducidas. Este año 2018 es un año de jubileo para Albania en relación a la conmemoración de la muerte del héroe nacional albanés, George Castriotti, o Skanderbeg, que acaece justamente en 1468, en el mes de enero. Estamos conmemorando entonces el 550 aniversario de la muerte del héroe nacional albanés, Skanderbeg. Para situar el contexto histórico y geográfico de la figura histórica de Skanderbeg, les voy a hacer una breve reseña de Albania como país en cuanto a su ubicación geográfica y una breve descripción de su historia. Albania es un país que está ubicado sobre el mar Adriático, al norte de Grecia, al sur de Montenegro y al oeste de Macedonia y de Kosovo. Es un país pequeño, que más o menos equivale a un 50% más de la provincia de Pichincha. Es un país que tiene una población del orden de 4 millones y medio de habitantes y una gran población migrante que salió de Albania durante la época de la dictadura comunista y poco después de esta, para buscar su futuro en otras tierras, especialmente en Italia, en Suiza, en Francia, en Estados Unidos y aquí en Sudamérica, en Brasil y Argentina. La cantidad de albaneses que viven fuera de Albania equivale más o menos al doble de la población total del país. Albania tiene una zona de influencia, un hinterland importante, con vínculos históricos y lingüísticos en todos los países con los cuales tiene su frontera, particularmente con Kosovo, que tiene una población, una etnia albanesa del 94% y un idioma albanés como factor predominante en la cultura de ese país. Igualmente, hay significativas minorías albanesas en Montenegro y en Macedonia. Esta ubicación geográfica de Albania en el mar Adriático tuvo una gran significación histórica por cuanto la ubicación de Albania le permitía contacto muy rápido con Italia a través del Adriático, particularmente con la ciudad de Ancona y desde Ancona con Roma. Y por otra parte, estaba ubicada justamente el puerto de Dürres, en el norte de Albania, está ubicado justamente a mitad de camino entre Roma y Constantinopla. De hecho, en Dürres se originaba la que se conocería como la Vía Egnatina, que era la única vía terrestre que permitía llegar desde Roma hasta Constantinopla, hasta Bizancio, sin el riesgo de los numerosos piratas que infestaban las costas griegas y albanesas también hacia el sur. Esta trayectoria que permitía el comercio entre las dos grandes ciudades del Imperio Romano, la capital del Imperio Romano Oriental, Bizancio o Constantinopla, la una, y la del Occidental, Roma, la otra, obviamente le daba una gran importancia en la vida comercial, importancia que fue acentuándose en el tiempo cuando, sobre todo, la Señoría de Venecia, la República de Venecia, establece una cantidad de ciudades factoría a lo largo de la costa del Adriático, a través de las cuales realiza su comercio con Oriente y particularmente con Bizancio. Yéndonos a la historia más antigua de Albania, nos remontamos prácticamente a 3.500 años atrás, 1.500 años antes de Cristo, cuando una ola migratoria llega desde Asia Menor, particularmente desde la zona de Irán, de numerosos pueblos que utilizan varias rutas para su movilización. Una parte de estos pueblos se moviliza a través de la actual Turquía, de Anatolia, penetra los Balcanes, unos se dirigen hacia el sur, que son los aqueos, los dorios, y que serán un poco el sustrato sobre el cual se construirá en el futuro la cultura griega, el helenismo. Y hacia Albania llega otro grupo del mismo grupo lingüístico, que son los ilirios que se establecen a lo largo de la costa del Adriático y en el Hinterland que les describía antes. Esta zona del mundo produce algunos de los personajes más notables de la historia antigua. Tenemos, por ejemplo, a Alejandro, Alejandro de Macedonia, que es un personaje universal, de una estatura universal, cuya madre, Olimpia, es nativa de Épiro, y Épiro es justamente la actual Albania. Ahí mismo, en Épiro, surgirá un líder guerrero, un soldado de grandes ejecutorias, que es Pirro, que será quien se enfrente a Roma en varias batallas, y a quien se le atribuye, a cuyo nombre se atribuye la frase aquella de victoria pírrica, es decir, él derrota a un ejército romano, pero sufre tales bajas que les dice a sus generales otra victoria como esta y estaremos liquidados. De ahí viene la frase de victoria pírrica. En todo caso, esta tierra que produce estas figuras de esta dimensión y de esta importancia en la historia es también una zona codiciada y, obviamente, en el desarrollo de la política imperial romana, finalmente Iliria será incorporada también al imperio romano, y de esta zona varios importantes líderes romanos surgirán, como Vespasiano, por ejemplo. Cuando el imperio romano de Occidente, cuando Roma cae ante el impulso de los bárbaros, ante la acometida de los bárbaros, queda Constantinopla como el último baluarte de lo que podríamos llamar la Roma oriental y la cultura griega, y en buena medida Albania queda bajo la influencia principal en lo político de Bizancio. Sin embargo, por la proximidad con Italia, también hay mucha influencia y mucho contacto con la cultura latina, con la cultura italiana y, sobre todo, con el catolicismo. Tanto católicos romanos como griegos ortodoxos conviven en Albania y son partícipes de una situación de convivencia muy normal y muy tranquila que se ha mantenido hasta el día de hoy. Hacia el siglo V empiezan a producirse nuevas migraciones, y estas migraciones incorporan a un nuevo grupo humano que se desplaza hacia el sur, y que son los eslavos. Y los eslavos empiezan a establecerse a lo largo de todos los Balcanes, particularmente en Bulgaria, en lo que es actualmente Serbia, y se convierten en una fuerza importante y en un factor que tendrá decisivas influencias en la región balcánica en el futuro. El imperio bizantino se enfrenta varias veces contra los eslavos, particularmente contra los búlgaros, y resiste la penetración de los grupos eslavos hacia lo que Bizancio considera, obviamente, su esfera de influencia propia, que son los Balcanes y la ruta ignatina hasta Albania. Sin embargo, hay otra fuerza que está acechando, que está esperando su oportunidad, y que poco a poco va ganando ascendencia, y va volviéndose un factor decisivo en la historia de lo que podremos llamar la Europa, como Europa posteriormente. Y este grupo son los turcos otomanos, así llamados porque su líder epónimo, Otman, es quien da su nombre a este grupo de bárbaros que vienen de la zona de Asia Central y que presionan al imperio bizantino desde el este, mientras los grupos eslavos lo hacen desde el oeste y algunos grupos árabes todavía desde el sur. El imperio bizantino resiste casi mil años, luego de la caída de Roma, los embates de estos diversos pueblos que buscan conquistar Constantinopla por la enorme importancia, por la riqueza que significa Constantinopla, y que se ha vuelto prácticamente un nombre de leyenda. Finalmente, Constantinopla caerá ante el impulso turco en el año 1453 y esta caída de Constantinopla significará un cambio absolutamente radical en la historia de Europa posteriormente. Aquí se produce un fenómeno que vale la pena resaltar y que es que en 1360 aproximadamente Córdoba, en España, es reconquistada por los cristianos y la mezquita de Córdoba, que es una mezquita de valor legendario para el Islam, es convertida de mezquita a iglesia. Exactamente lo mismo sucede en Constantinopla cuando la Hagia Sofía, la gran catedral de Justiniano en Constantinopla, cuando es conquistada por las fuerzas del Islam, la Hagia Sofía también es convertida de una iglesia cristiana a una mezquita. Y es curioso constatar cómo este evento que sucede 550, 600 años atrás, ha marcado de manera decisiva en ambos extremos de Europa la situación que hoy día pervive. Es decir, la mezquita de Córdoba se convirtió en una iglesia católica y nunca volvió a ser una mezquita y la catedral de la Hagia Sofía se convirtió en una mezquita y nunca volvió a ser una iglesia católica o cristiana. En este sentido, este cambio que se produce en el equilibrio y en la historia del Mediterráneo es un cambio decisivo, un cambio que afectará la historia del resto de Europa y de la región durante los siguientes 600 años y quién sabe cuántos más, hacia el futuro. Este proceso del avance otomano para conquistar Constantinopla se produce en varios planos, en el plano naval, en el plano terrestre y en el terrestre ellos se dan cuenta, los turcos, de la necesidad de privar a Constantinopla del contacto por tierra de una fuente importante de soldados y de guerreros que la ayudaban desde la zona de los Balcanes y se lanzan a la conquista de los Balcanes que se produce en un periodo de más o menos 100 años, 120 años, en que la penetración otomana y el dominio otomano se van volviendo cada vez más fuertes y más permanentes en la región. Luego de la batalla de Kosovo que se celebra, que se da justo al norte de la ciudad de Pristina, capital de Kosovo actualmente, en un sitio conocido como el Campo de los Mirlos, el ejército otomano triunfa sobre una confederación un poco heterogénea de guerreros cristianos donde había serbios, donde había albaneses, donde había bosnios, gente de diversas regiones que se unen para tratar de enfrentar y contener el avance otomano y son derrotados en esta batalla. Kosovo tiene una importancia enorme en la posterior historia de los Balcanes por el significado emocional que esta batalla significa para los varios pueblos que participan en ella y que ha dado lugar a conflictos y a enfrentamientos que afectan a la paz de la zona hasta el día de hoy. Estamos entrando ya en este momento a la figura del héroe nacional albanés. Hacia principios del 1400, en Cruya, una ciudad que queda al norte de Albania, al norte de la capital tirana, nace dentro de una familia de la nobleza local, del Épiro concretamente, nace un niño al que su padre John llama George, George Castriotti. La familia Castriotti es la familia que feudalmente domina esa región de Albania y obviamente el niño nace al interior de una familia noble que le más o menos le dirige hacia la actividad militar y administrativa. Cuando el avance otomano del que hablábamos antes se va volviendo cada vez más importante, más agresivo, el padre de George Castriotti, John, se ve obligado a someterse, a aceptar ser vasallo del imperio otomano. Y esto en la época tenía varios significados y varias consecuencias. Como no había un grado de confianza mayor, el vasallo estaba obligado a proveer, en este caso al imperio otomano, rehenes y los rehenes tenían que ser personas de importancia, personas que significaran un sacrificio y un riesgo como para que no tuvieran veleidades de volverse en contra del imperio. Y resulta que George Castriotti y su hermano son entregados al imperio otomano como rehenes, como garantía de la fidelidad del principado de Épiro hacia el imperio otomano. Los dos muchachos son llevados a Constantinopla primero y luego a Edirne. En Edirne ingresan a una academia militar para formarse en el plano marcial. El imperio otomano tenía una política muy interesante al respecto y era el obtener de los estados que conquistaban un contingente de soldados que eran muy duramente entrenados, recibían un entrenamiento muy fuerte, muy a veces hasta salvaje, pero este entrenamiento producía al final del día unos soldados extraordinarios y estos soldados a la única persona que debían fidelidad era al sultán y el sultán se rodeaba de una guardia especial conformada por estos soldados a los cuales se conoce como genízaros. Tenían todos estos soldados o buena parte de estos soldados provenían de entornos cristianos en los Balcanes o eran ortodoxos o eran católicos pero en el momento en que entraban al servicio del islam debían convertirse al islam. El rato que se integraban al imperio otomano como soldados de este debían convertirse al islam y justamente tanto George como su hermano deben abjurar de la fe cristiana y convertirse al islam. Durante el tiempo que Castriotti permanece al servicio del imperio otomano pronto se revela como un gran soldado como un estratega inspirado como un soldado valiente y ayuda en varias campañas al imperio otomano a sofocar revueltas a lograr victorias sobre otros grupos o príncipes cristianos que todavía están enfrentados al avance islámico y que obviamente revelan a los comandantes otomanos que tienen ante sí a un importante soldado tan importante que le dan un apodo le bautizan o si es que cabe el término de otra manera y lo llaman Skanderbeg Beg es una palabra turca que significa príncipe o jefe o comandante y Skander es la forma en que el idioma turco recuerda a Alejandro y Skander Alejandro el Grande Alejandro Magno que obviamente es un personaje conocido en todo el mundo y en todo el oriente por las campañas que Alejandro en su momento lleva hacia la conquista del imperio persa y más allá cuando llega Sogdiana y Bactriana que están justamente en la puerta del Asia Central de donde provienen los turcos esta memoria de las hazañas militares de Alejandro de la capacidad de la genialidad militar que Alejandro tenía logran que su nombre se asocie siempre con el éxito militar y Skanderbeg el nombre que los turcos le dan a este joven príncipe albanés será el nombre el otro nombre con que la historia lo conozca cuando Skanderbeg está por cumplir cerca de 40 años se revela en contra de sus de sus amos otomanos protagoniza una rebelión regresa a su tierra y desde su tierra constituye un principado capaz a través de su capacidad militar a través de su inspiración militar y no solo eso sino también alrededor de su gran capacidad política de lograr una importante unidad de varios principados albaneses y de varios líderes albaneses para lograr con ellos una alianza que les permita enfrentar con éxito a la ocupación otomana que ellos ven como un factor de destrucción de su identidad nacional como un factor de destrucción de lo que ellos son como pueblo como nación parecería increíble que un país tan pequeño como albania ya les comenté hace un momento la relación de tamaño que tiene con la provincia de pichincha que un estado tan pequeño con una población relativamente muy baja para poder hacerlo se enfrenta con éxito con uno de los más importantes imperios mundiales de ese momento y sin duda en ese momento con la más eficiente maquinaria militar que el mundo occidental había visto el imperio otomano había destruido a varios ejércitos húngaros había ocupado buena parte de Rumania estaba empeñado había conquistado Belgrado y básicamente los estados vasallos que ellos habían creado en Bulgaria y en lo que ahora sería Yugoslavia Serbia le debían pleitesía le debían proporcionar tropas y le debían proporcionar soldados Skanderbeck logra esta alianza y con esta alianza durante 25 años este pequeño país resiste exitosamente al más grande imperio y a la más importante potencia militar de la época Skanderbeck por esta razón es considerado como el héroe nacional del país y ha sido la inspiración para Albania en cuanto a su renacer luego de la ocupación otomana que termina en 1912 tras prácticamente 500 años de dominio y luego también le ha servido de inspiración para superar otra etapa de oscurantismo que fue el gobierno comunista de Hoxa que gobernó Albania desde el 45 hasta 1992 esta historia de Skanderbeck es una historia de inspiración para el pueblo albanés es un héroe es un héroe auténtico en la misma liga del CID en la misma liga de Rolando de la chanson de Rolando en Francia es el último gran guerrero medieval pero es la figura alrededor de la cual la Nueva Albania se ha agrupado sin distinguos con este doble nombre de Castriotti y de Skanderbeck alrededor de una población cristiana puede ser cristiana griega católica o musulmana sin ningún problema y sin ningún tipo de conflicto tuve el increíble gusto en la ciudad de Skander hace un par de años de estar ubicado en un radio de 150 metros al lado de una mezquita de una iglesia ortodoxa y de una iglesia católica como en prácticamente ninguna otra parte de Europa pude ver una convivencia absolutamente pacífica respetuosa y tolerante de las otras visiones y de las otras maneras de entenderse con sus dioses en este sentido creo que Albania en este plano es un ejemplo para el resto de Europa y del mundo las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos el presente no es producto del azar hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómos y los porqués de nuestras realidades con la conducción de Alan Caffey Conectémonos Conectémonos Conectémonos